Me llamo Stephanie, que es la ida de Pedro Fernández Ramírez. Él ahora está en Youngstown City, esperando el país de México otra vez. Yo lo necesito aquí en mi casa conmigo, para ayudarme con las cosas, porque yo sola no puedo hacer nada sin él. Ni mi mamá tampoco, con las condiciones que ella trae también. Yo no puedo hacer todo sola, yo lo necesito aquí conmigo. Por favor, si ustedes me dan un chance, para decir a ustedes qué importante es mi papá de mi familia. Es mucho, es difícil sin mi papá aquí. Y lo necesito aquí en la casa para ayudarme con mi hermano. Que no puede caminar, no puede ayudar, ni puede usar el baño solito. Él necesita a Pedro más que nosotros, y también a mi mamá, y también a su hijo Luis Ángel. Entonces, por favor, estoy pidiendo de mi corazón si ustedes pueden ayudar a nosotros.